Y de repente como país nos acordamos de este tipo de casos por moda. Es la crítica del padre de León Smith, solo cuatro horas después de la muerte de su hijo de cuatro años que estaba internado en el hospital clínico de la Universidad Católica esperando un trasplante de corazón. La familia del pequeño decidió afrontar de manera pública su dolor para dar cuenta del déficit de donaciones de órganos. El Estado está en deuda de que hay una política real de donación de órganos, de que se hagan campañas, siete meses que no se hacen campañas y yo lo que hice fue rogarle al Ministerio de Salud que las haga y bueno, no se hicieron. Además, la familia de León Smith que sufrió de una miocardiopatía dilatada decidió donar los órganos de su hijo. Y ahora él está donando para algún niño que lo necesite, así que su labor en este rato es esa. El pequeño permaneció conectado a dos corazones artificiales, uno de los cuales falló en los últimos días. El corazón artificial, uno muchas veces se obnubila con la tecnología, pero no hay que perder de vista que un corazón humano en la práctica es irreemplazable, a menos que sea por otro corazón humano. Según el Ministerio de Salud, en 2015 hubo una creciente tendencia a la negación de los familiares a donar los órganos de un ser querido. Lamentablemente, nuestra población no lo conversa previamente, no lo analiza y en el momento dramático que es la pérdida de un ser querido, es algo que no, en el momento de la discusión, en ese minuto, la respuesta habitual es que no. Sin embargo, esa no es la única causa. Desde la Corporación del Transplante también apuntan a las dificultades para identificar a un donante. Uno de los factores es la poca disponibilidad de camas de cuidados intensivos que existen y que hace que los doctores muchas veces tengamos que decidir cuál de los pacientes realmente va a ir a una unidad de cuidados intensivos y en esa situación muchas veces se estima o se puede llegar a estimar que una persona que está muy cerca de la muerte encefálica no vale la pena que entre a una unidad de cuidados intensivos. Según los datos entregados por el Ministerio de Salud, en 2015 se realizaron 321 trasplantes gracias a 120 donantes, tres menos que en 2014. Pablo Figueroa, CNN Chile.